El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial, donde aprenderás a cómo estar cambiando la tipografía, el tipo de letra de la hora en tu pantalla de bloqueo. Lo primero que debes realizar es estar ingresando a Safari al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video, que cuando fue grabado ya iba en la versión 1.10.5. Si cuando vas a instalar esta aplicación hay una más avanzada, es mucho mejor para ti. Simplemente hay que presionar allí en el enlace que dice el .ipa. Lo vamos a estar tocando para que baje este archivo. Le damos acá en descargar. Vamos a estar ingresando ahí abajo a la flechita para estar viendo las descargas de Safari. Y ahí lo vamos a tener. Vamos a estar ingresando ahora. Y para estar instalando este archivo, ya sabes que lo puedes realizar con Trollstore libre de computador, siempre y cuando tu dispositivo se encuentre en alguna de estas versiones de iOS que estás viendo en pantalla. Basta con que toques arriba a la derecha en el botón de compartir. Escoges acá allí donde aparece en Trollstore. Se va a abrir la herramienta. Le damos en instalar. Y esperamos hasta que termine. Ahora, si tú te encuentras en una versión de iOS que no es compatible con Trollstore, lo que tienes que hacer ahora es estar ingresando a tu computador y estar descargando el mismo archivo .ipa que bajamos recién en el dispositivo. Una vez que lo tengamos allí descargado, tienes que estarlo instalando en el dispositivo, ya sea con la herramienta de Altstore. También puedes estar ocupando la de 3 uTools. Y también puedes estar utilizando la de Sideloadly. Estos 3 tutoriales completos van a estar en la descripción de este video. Yo voy a estar ocupando este último. Recuerda que tienes que tener la última versión de iTunes instalada en el dispositivo, pero no tiene que ser la de la tienda de Microsoft. Pinchando en estos enlaces vas a estar bajando la versión que necesitas. Escoge si va a ser tanto para Windows o Mac OS. Una vez que lo tengas ya instalada la herramienta en tu computador, tienes que conectar el dispositivo al computador. Esperamos acá que termine de cargar Sideloadly. Y ahí lo vamos a tener. Ahora simplemente tienes que arrastrar el archivo .ipa. Fíjate acá como yo tengo configurada esta herramienta. Ahora simplemente tengo que venir a colocar mi Apple ID. Y presionando acá en el botón de Start, tocando acá las flechitas, se va a desplegar esta ventana donde va a estar mostrando todo el progreso de la instalación de esta IPA. Esperamos a que aparezca acá al final el mensaje del Dan. Una vez que lo tengamos, ahí va a estar. Recuerda que si te encuentras en iOS 16, lo que tienes que estar haciendo ahora antes de abrir la aplicación es estar activando el modo de desarrollador para que veas cómo hacerlo. Te voy a estar dejando también este tutorial que es muy breve en la descripción de este video. Ya cuando estemos en el dispositivo, antes de abrir la aplicación, vamos a venir acá al ícono de las configuraciones de iOS. Una vez que hayamos ingresado, vamos a bajar hasta donde dice acá en General. Luego vamos al final hasta donde dice en Administrador de dispositivos. Y ahí va a estar el correo con el cual hicimos la instalación de la aplicación con la herramienta de Sideloadly. Y ahora estando conectados al Wi-Fi o a los datos móviles, lo que tenemos que realizar es presionar allí en el botón de Confiar. Le damos ahora en Confiar y ahora podemos regresar a la pantalla de inicio y estarla abriendo con toda normalidad como lo vamos a hacer a continuación. Y esto primero que estás viendo son un montón de tipografías. Con solo elegir una, tú vas a poder estar cambiando la de todo el sistema operativo de iOS. Eso te lo muestro en este tutorial con un montón de consejos y demostraciones que te van a mostrar lo fácil que estarlo consiguiendo paso a paso. Así que atento al enlace que va a estar en la descripción de este video. Ahora tenemos que dirigirnos a la parte inferior donde aparece el signo más, la opción del Custom, ya que vas a tener dos alternativas. Tener la del Custom Font y la del Emoji. Si quieres ver cómo colocar nuevos Emojis en tu sistema operativo iOS, te voy a estar dejando este tutorial en la descripción para que veas cómo estarlo consiguiendo de una manera extremadamente sencilla y sin ningún tipo de error. Lo que vamos a hacer ahora es estar escogiendo la primera opción, la de Custom Font. Y acá aparece la alternativa para estar importando las tipografías. Así que lo vamos a estar presionando allí y cuando ingresemos, obviamente tengo que estar seleccionando las tipografías. La pregunta es dónde las puedo conseguir. Bueno, te voy a estar dejando la descripción de este video. El siguiente enlace donde vas a estar encontrando una nube que contiene varios archivos .zip, donde vas a estar encontrando las tipografías que te van a estar sirviendo para la hora allí en tu pantalla de bloqueo. En este caso, la persona que los está actualizando y subiendo es el siguiente desarrollador, Yang Ji. Así que te recomiendo a que le estés siguiendo en su cuenta de Twitter para que estés al tanto de las últimas tipografías que él está compartiendo en esta nube de OneDrive. Así que vamos a estar ingresando ahora y tienes que estar bajando ahí cualquiera. Por ejemplo, vamos a estar tocando ahí donde dice en Space Time. Esperamos ahora que aparezca el mensaje acá para estarlo descargando. Vamos abajo allí a la flecha para estar viendo las descargas y ahí lo vamos a tener. Lo que tenemos que hacer a continuación es estar tocando sobre el archivo. Nos va a abrir ahora la aplicación de archivos de iOS. Este que aparece acá es uno que yo ya he descargado en mi dispositivo y este que está acá es el que acabamos de descargar y tenemos que estarlo tocando para que se descomprima este archivo. Y cuando ingresemos a la carpeta, vas a tener dos archivos. El primero en formato .ttc es la tipografía que hay que estar importando a ese archivo. No le tienes que cambiar el nombre. Tiene que llamarse siempre igual SFWiSoft y el segundo es una captura de pantalla que te va a estar mostrando cómo va a lucir ahora la hora allí en tu pantalla de bloqueo. Así que vamos a venir ahora a la aplicación con la cual administramos las tipografías y una vez que hayamos ingresado, lo que tenemos que hacer ahora es vamos a tocar allí en el botón de importar. Vamos a buscar dónde está entonces la tipografía. Vamos a estar ingresando. Ahí está el archivo .ttc. Lo vamos a estar seleccionando y ahí dice que ya fue importado. Ahora podemos tocar acá en Apply Fonts. Esperamos a que aparezca este mensaje de confirmación. Le damos acá en Desmiss. Abajo aparecen dos acciones. La primera es para estar administrando las tipografías que importamos y ahí tú la vas a estar encontrando. Aparecen los botones de eliminarlo. Obviamente no lo vamos a estar presionando ahora. Al que sí vamos a tocar es acá. Donde dice en Restart Springboard para que haga un reinicio rápido de nuestro dispositivo. Un Respring. Una vez que haya vuelto, vas a estar notando de inmediato los cambios como aparecen acá en tu pantalla de bloqueo. Es realmente increíble cómo esto está luciendo. Ahora, si quieres revertir los cambios y dejarlo todo ahí como estaba en iOS sin ninguna modificación, tienes que ingresar acá a la aplicación con la cual realizas toda la administración de tus tipografías. Tienes que ir ahí abajo donde aparece en el Custom, en el signo más. Lo vas a estar allí presionando. Y entre estas dos opciones, obviamente vamos a venir al Custom Font y le damos acá en Administrar, las tipografías importadas. Y tocamos arriba en el primer ícono para estar removiendo todas las fuentes. Para estarlo allí quitando. Lo que vamos a hacer ahora mismo es un reinicio rápido, un Respring de nuestro equipo. Esperamos ahora a que este regrese. Y una vez que vuelva, ahí lo vas a tener. Ahora, si es que a ti no te llega a funcionar, lo que yo te recomiendo es que hagas un reinicio del dispositivo. Eso quiere decir que lo apagues y lo enciendas y todo volverá a la normalidad. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.